Oh, blanca navidad, sueño, que todo es blanco alrededor Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor Oh, blanca navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve y vuelve al hogar Al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño, que todo es blanco alrededor Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor Oh, blanca navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve y vuelve al hogar Al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño, que todo es blanca Oh, blanca navidad, sueño, que todo es blanco alrededor Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca navidad Navidad, navidad, hoy es navidad Ram, pam, 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 pam Gracias.